bueno caballeros este va a ser el protocolo para mañana cuando llegáis con el coche tenéis que parar el coche os bajáis del mismo y lo que tendréis que hacer es dirigido hacia la puerta de entrada donde está el difusor de mano es automático echa el gel hidroalcohol os limpiáis bien la mano como dicen las normas que os hemos ido pasando es un poquito pegajoso y es normal y con las mismas cogeis de la bolsa una mascarilla y un par de guantes metéis en vuestro coche y ya tiráis para adentro y aparcáis el coche